Ya han estado conmigo o ya han escuchado lo que yo quiero plantear con esta compañía de Atomy. Bueno, por los primeros que me están viendo por primera vez, les digo que no se sorprendan por el español. Crecí en Argentina, me llevaron cuando tenía cinco años, así que sería raro que no lo hable. Estudié allá también, no me recibí. Estudié en verdad algo que nada tenía que ver con negocios, que fue bioquímica. Pero la verdad nunca pensé que me iba a ayudar después en el futuro, casi a los 50, después de tener 50 años que me ayudara a esos pocos conocimientos que todavía tengo en mi cabeza acerca de bioquímica en hacer este negocio tan maravilloso como es el de Atomy. Creo que me ayudó un poquito a entender más acerca de los productos nutricionales que esta compañía ofrecía. Y investigar más también, porque esos estudios que tuve en la Universidad de Buenos Aires de bioquímica me enseñó a ser un poquito escéptico también, a pensar como científico también. Y al principio cuando entré con, cuando conocí la compañía de los productos, especialmente con el gemo, tenía unas dudas muy grandes en verdad. Tuve unas dudas muy, muy grandes. Porque la mayoría de las compañías que promueven productos de salud o nutricionales, la mayoría mienten bastante. Entonces, bueno, con esas dudas y con esas experiencias que tenía, la verdad, me cayeron muchas dudas. Y investigué. Hice mis investigaciones. Estudié lo que estaban presentando, qué ingredientes tenía, de dónde había venido a la investigación, de cuántos años se hicieron los estudios, que se hicieron pruebas clínicas. Y lo que me sorprendió es que sí se hicieron pruebas clínicas. Hice un suplemento nutricional, hacer pruebas clínicas con un suplemento nutricional me pareció casi como ridículo en cierto modo, porque no lo necesitan. Pero hicieron tantas pruebas como si fuese un medicamento esto. Y eso es lo que me sorprendió muchísimo. Y creo que fue una de las razones por las cuales decidí profundizar un poco más. Y lo que me sorprendió al profundizar no solamente los productos y en la forma en que la compañía presentaba los productos, cómo quería que los que promocionaran el producto o y la compañía hicieran dinero, me sorprendió de que no era una compañía multinivel regular. Era totalmente diferente. Muy diferente a todo lo que había visto hasta ahora, hasta ese momento mejor dicho. No porque haya hecho alguna vez multinivel, en verdad fue un negocio que nunca me interesó. A pesar de haber estudiado bioquímica en Argentina, cuando llegué a Estados Unidos en el 94, ya estaba en el mundo de los negocios. Había tomado las riendas del negocio familiar, que era el negocio de hacer ropa desde Argentina. Ya había hecho dos o tres años de ese negocio en Argentina y me decidí venir a Los Ángeles. Y cuando viene a Los Ángeles, por supuesto, uno va a hacer lo que sabe. Y me dediqué también a la ropa. Creo que fue a finales del 96 que me decidí abrir otra vez una fábrica, una tienda aquí en Los Ángeles. Y me fue bastante bien. Creo que me fue bastante bien. Yo pienso que en esa época cualquiera que abriera una tienda de ropa como yo le hubiera ido bien. La economía estaba muy bien, en cierto modo. Una de las razones también es que cualquier cosa que se hiciera en Estados Unidos, que eran pocas desde los años 90 en verdad, si uno le pone la etiqueta de hecho en Estados Unidos, cualquier cosa se vende básicamente. Lo que me sorprendió mucho cuando empecé a hacer el negocio en Los Ángeles es que lo que yo tenía que hacer en Los Ángeles era mucho menos trabajo del que tenía que hacer en Buenos Aires para ganar la misma plata o más. Así que el hecho de estar en un país más o menos desarrollado, que todos quieren emular o copiar, me ayudó a mí, a varias personas, a hacer muchísimo dinero en el negocio de la ropa. Básicamente ese negocio de la ropa fue lo que impulsó toda la economía de los coreanos que viven aquí en Los Ángeles, que son muchos. Cifras oficiales hablan de 600 mil personas. Extraoficiales hablan de 2 millones de personas. No sé cuál creer. Si nos quedamos a la mitad son un millón. Así que de todas maneras somos muchísimos los que vivimos acá. Y toda esa industria de la ropa fue lo que impulsó toda la comunidad coreana aquí en esta ciudad y en esta área básicamente, no solamente ciudad. Pero las cosas cambian. No todo permanece igual. Hice bastante dinero cuando era joven, de una manera, en cierto modo, no tan difícil. Aunque el trabajo sí era duro, por supuesto. El trabajo tradicional y el negocio tradicional es algo en el cual uno básicamente está casi esclavizado con eso. En mi caso, como no era menudeo, si era lo que era mayoreo y fabricación, solo trabajaba el lunes a viernes solamente. Pero esos días que trabajaban eran de 10 a 14 horas al día. Y ese es el trabajo que uno tiene que hacer en los negocios tradicionales si uno quiere tener algún tipo de éxito. Pero a pesar de esas horas, de esas horas, cuando uno hace buena plata, la verdad esas horas no se sienten. El problema es cuando uno no hace plata con esas horas. Ahí es cuando viene el estrés. Cuando viene el estrés es cuando uno se empieza a cansar de las cosas, cuando se enojan todos, cuando la familia, con mi esposa trabajábamos allá, así que nos peleábamos a cada rato. Y hubo varias instancias en las cuales el negocio se fue bastante para abajo. Una de ellas fue cuando pasaron los aviones que chocaron entre las dos torres de Nueva York, el 9-11, como dicen acá. Fue cuando bajó muchísimo el negocio. Porque a raíz de eso, la mayoría de las personas que traían plata del exterior, que eran los que compraban los productos de Estados Unidos, los trataban o de terroristas o de drogadictos, o no de drogadictos, perdón, de personas que venden drogas, que lucran con eso. Entonces, fue muy difícil que los clientes entraran con dinero. Eso fue un bajón bastante grande. Después empezó a venir lo del Internet. El Internet empezó al principio que parecía que no era nada, que había muchas empresas que trataban de fomentar un tipo de negocio que era nuevo, que parecía que no tenía mucho futuro, porque decían ahí, ¿cómo puede ser que la gente vayan a comprar zapatos o ropa si la gente no se lo prueba? No lo van a comprar. Esa era la imagen o el pensamiento que tenían las personas en mi industria, por ejemplo. Así que no se preocuparon por eso, ni yo tampoco me preocupo, y hacemos buena plata de todas maneras. Pero el mundo siguió cambiando. Siguió cambiando. Después vino la recesión del 2008, del 2009. Básicamente eso destruyó muchísimos negocios en los Estados Unidos. Yo sé que destruyó muchísimos negocios pequeños en muchos países. Y creo que, aunque la recesión empezó en el 2008 y el 2009, también fue muy difícil. En el aspecto de mi carrera profesional, en lo que estaba haciendo en el negocio de las ropas, fue el punto en el que alcancé el pináculo de mi carrera, podríamos decir, la parte mayor en lo que puede alcanzar en un negocio en el cual uno está invirtiendo su tiempo y su dinero. No solamente fui reconocido por tener un negocio exitoso, sino que también fui elegido como un presidente que asocia todas las compañías que hacen ropa en el área de Los Ángeles, que eran más de 2.500 en esa época. Así que a los cuarenta y pico años, antes de llegar a los 50, ¿cuántos tenía esa época? Porque sería en mis nueve como cuarenta y dos años, creo que tenía. Me habían elegido a una de las asociaciones de comercio más poderosas de Los Ángeles. Así que fue, en el sentido, un reconocimiento, un orgullo para mí también. Y, por supuesto, que se siente muy bien. Pero también fue el año en que el negocio en el que estaba se fue totalmente a pique, directamente a pique. Pero ese año 2009 también tiene una relación muy especial con todos nosotros. ¿Alguien piensa de qué es ese 2009? ¿De qué se trata? Es el año que se creó Atomy. Es el año que nació Atomy. El mismo año que nació Atomy, esa pequeña empresa que nació con el sueño del fundador, Hangel Park, que era una persona muy enferma en esa época, me refiero a enferma en forma física, que casi le habían dado seis meses de vida solamente, que cuando hacía un seminario y lo tenía que hacer él solo porque no tenía nadie más, él era el presidente, él era el vicepresidente, él era el secretario, el tesorero, el conductor, y él hacía todo en esa época. Daba seminarios todos, él mismo, el presentador también, y a veces vomitaba sangre en esas presentaciones. En su cabeza sabía que se podía morir haciendo esto. Y en esos seminarios, él decía cosas insólitas. Decía, vamos a crear la compañía de distribución más grande del mundo. Vamos a cambiarle la historia al multinivel. Vamos a regalar a nuestros líderes principales que lleguen al punto más alto, al nivel imperial, como bien lo estuvo explicando Adrián aquí. Adrián, perdón. Les voy a regalar un millón de dólares. En esos primeros seminarios, creo que fue la primera academia del éxito, si mal no recuerdo, se juntaron 17 personas, y lo dice muy bien en Segundo Imperial. Dice que de esas 17, cuando se abrió Malasia, fueron solamente 6 personas a la inauguración de Malasia. Y él se sintió muy agradecido de esas personas. Porque si los otros hubiesen quedado, eran personas que por lo menos tenían un poco de dinero, que tenían algún tipo de éxito en las otras compañías, el plan de compensación de nosotros hubiese sido totalmente diferente. ¿Y saben por qué? Porque los 6 que se quedaron, que fueron los 6 imperiales de ahora, no tenían un solo peso. Tenían el crédito destruido. No sabían cómo hacer negocios. Eran todos fracasados. Así que básicamente el presidente cuando empezó a pensar en el plan de compensación, pensó, ¿cómo hago para cobrarles una membresía a estos mendigos? ¿Cómo hago para cobrarles un paquete de mercadería? ¿O cómo hago para que tengan una obligación de compra todos los meses y que funcione esto? Bueno, por la razón de que esas personas eran todos fracasados, el presidente parece que decidió sacar todo eso. Y realmente convertirnos en una compañía de multinivel totalmente diferente e insólita. Porque realmente esta es una compañía totalmente insólita. Yo le dije, en mi experiencia de negocios, y tengo unos cuantos años en esto, en el negocio tradicional me refiero, siempre se me acercaron muchas personas del mercado multinivel, del mercadeo multinivel, personas de Amway, de Herbalife, de Shackley, de varias compañías, porque me veían potencial, ¿no? Veía un coreano que habla coreano, que habla español, que habla un poquito de inglés, y dicen, wow, este es el promotor perfecto de nuestras compañías. Y cada vez que me venían a presentar, al principio de pura curiosidad, los escuchaba, y la única conclusión a la que llegaban eran, qué manga de estafadores. Qué manga de estafadores. ¿Cómo pueden realmente pensar que con semejante fórmula de negocio van a poder hacer plata? Bueno, capaz que el que hable bien, el que venda mucho, el que sabe vender mucho las cosas, capaz que haga dinero, pero todos los que lo siguen atrás, van a perder. Ninguno va a sobrevivir. Entonces, ¿cómo van a hacer para generar comisión residual, ganancia residual, si todos los que firmo en la compañía se me van? Ese es el modus operandi de las compañías de multinivel. Al principio, bueno, empezó bien. Amway fue la creadora del sistema. Amway es una compañía que tiene 60 años de historia, está en 100 países, es una compañía global, pero lo más gracioso es que a pesar de ser una compañía global, los miembros de Amway no pueden crear un negocio global, se tienen que quedar en su país. ¿Ok? Si quieren abrir otro país, tienen que pagar su mínimo, tienen que hacer, abrir otra cuenta, tienen que hacer un montón de cosas. Si quieren abrir en 10 países, tienen que pagar los mínimos en 10 países. Entonces, cada vez que una compañía como esta de multinivel abre en un país, al miembro no le sirve de nada. Al único que le sirve, al único que hace dinero es el dueño de Amway. ¿Ok? Pero ninguno de los líderes, de los promotores, tiene ningún beneficio. En nuestro caso, ¿qué pasa? Cada vez que se abre un país nuevo, es un mercado nuevo que puede quedar en nuestra línea. Nosotros, creo que la mayoría son colombianos acá. Si firman a un indio, yo creo que hay indios en Colombia, ¿no? O hay chinos también, supongo que hay en todos lados, ¿verdad? Chinos, coreanos también hay por todos lados. Si firman a un indio, a un chino, y ese chino le interesa, o al indio le interesa el negocio, los productos, lo más probable es que tenga familia en su país de origen. Y si esa persona firma personas en su país es de origen, miren qué pasó. Toda China y toda India queda en su red y sin gastar un solo centavo. Esas son algunas de las diferencias de nuestra compañía. Por supuesto, muchos, ya cuando empezamos a hablar del plan de compensación y muchos de estos, los que se firmaron aquí, saben que esta compañía no cobra nada por las membresías, no cobra nada para que, es decir, no tienen que comprar ningún paquete de mercadería para tomar esa membresía, no tienen ninguna obligación mensual, no tienen ninguna obligación de pagar por la página de web que les da la compañía, tampoco les hace pagar una anualidad como algunas compañías. Básicamente, todo el crecimiento que hubo en estos 11 años de esta compañía se hizo con venta pura de productos. Todas las otras compañías de multinivel crecieron sus ventas con ventas artificiales. ¿Qué son ventas artificiales? Pagar una membresía, pagar una donalidad, comprar un paquete de mercadería, comprar porque uno está obligado. Son ventas que uno está haciéndolo por obligación, no porque le gusta el producto. Si alguno está en alguna compañía de multinivel, no se enojen por las cosas que voy a decir porque yo las trato muy mal, pero quiero que entiendan que están perdiendo su tiempo, totalmente perdiendo su tiempo y ¿qué es lo más valioso en la vida de uno? No es el dinero, es el tiempo. El tiempo no se recupera, si se va el tiempo se acabó. Entonces, invertamos bien el tiempo de nosotros, averigüemos si somos empresarios acá, si somos negociantes, por lo menos vamos a tomarnos la decencia de averiguar dónde estamos parados. ¿No? Todas las compañías de multinivel tienen la fórmula perfecta para el fracaso. Todas las compañías de multinivel venden algo, ¿no? Venden un producto, venden un servicio. Ok, de entrada las compañías de multinivel que ofrecen elementos financieros, es decir, bitcoins, stock market, acciones, esas son fraudes, ¿ok? Así que esas las descontamos directamente. Ni les hagan caso. Si están en alguna compañía de bitcoin, entérense, es fraude, ok, y no sirve. Ninguna de esas sirve. Ahora, de las compañías que venden productos, ok, y que aparte tienen obligaciones y membresías, díganme, ¿cuál compañía de multinivel tiene un producto tan bueno que toda la gente que toda la gente lo comprarían aunque no los obliguen? ¿Hay alguna? No existe. No hay ninguna compañía de multinivel que ofrezca un producto tan bueno que la gente se arrebataría para comprar esos productos si no los obligan. La única razón de que venden algo es que están obligados a comprar. ¿Y cuál es la obligación? ¿Por qué la gente a pesar de estar obligada compran a pesar de pagar membresía? Porque les venden la ilusión de que hagan dinero, de que van a hacer dinero. Es la única razón. Pero si vamos a las bases del negocio, tienen la fórmula perfecta para fracasar. Porque cualquier negocio que venda productos y servicios, si no tiene un producto que al consumidor les guste el producto y los compre porque los necesite y los pueda comprar porque el producto es accesible en su precio, si no tienen esa fórmula están destinados al fracaso. Y en la historia hay muchísimas compañías que fracasaron. Y si estudian todas las compañías que fracasaron, van a ver un común denominador. Van a ver varios. O venden productos mediocres muy caros. O venden productos buenos muy caros. O venden productos de tan baja calidad que cualquiera los puede confiar. Entonces, como no hay competitividad, de todas maneras tiene que cerrar. Ese es mi caso. Yo hacía productos, hacía ropa de baja calidad a bajo precio. Cualquiera podía hacer esa ropa y todos competíamos entre todos y todos nos matábamos con los precios. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar porque ya no veo más ganancias. Ese es mi caso. Entonces, si no tienen algo que la gente quiera desembolsar su dinero para comprar ese producto, aunque no me obliguen, esa compañía está destinada al fracaso. ¿Ok? Y todas las compañías de multinivel tienen el mismo problema. Venden un producto mediocre muy caro. Y para colmo le hacen pagar un derecho de compra. Es decir, la membresía en verdad es un derecho para que yo pueda comprar ese producto. ¿Para qué me hacen comprar un producto malo y aparte para que yo voy a pagar un derecho de compra por ese producto que es malo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el pensamiento de uno cuando hace eso? Es porque piensa que va a ser dinero. Digo, ok, yo sé que el producto es caro, lo puedo comprar en otro lugar más barato, pero aunque me pida mi embresía, no es tanto el dinero que tengo que invertir de todas maneras porque estoy pensando que voy a hacer dinero porque el plan de compensación parece bueno. ¿No? La triste realidad es que la mayoría de las personas no saben hacer dinero. Así que todas las personas que generalmente se meten pensando que van a hacer dinero terminan con el pensamiento de que están siendo defraudados. ¿No? Porque, bueno, me metí porque pensaba que hacía dinero con lo que voy a recuperar con el dinero que voy a hacer, voy a recuperar todo lo que pagué de más por los productos. Ese es el razonamiento generalmente, pero la triste realidad es que, como les dije antes, el 97% de las personas no hacen dinero. Entonces, el 97% de las personas que se meten a una compañía multinivel se van. Porque se sienten estafadas. Esa es la pura realidad. Esa es la realidad multinivel. Y los números indican que nunca crecen las compañías multinivel. Ustedes saben, bueno, se los voy a poner en la página para que no sea tanto de palabras solamente. A ver, ¿dónde está mi PowerPoint? Ok. Bueno, ups, les puse el carro que quiero comprar primero. Ese es uno de los objetivos que tengo en mi live scenario. Lo tengo bien puesto. Lo voy a comprar el año que viene, el 28 de noviembre del año que viene, mi cumpleaños. Así que si alguien se acuerda de esa fecha, me desea mi cumpleaños, por favor. Porque, ¿dónde está el PowerPoint? aquí lo tengo. ¿Es ese? Ah, no, es el otro. Perdón. Tenía unos cuantos acá. Bueno, vamos a ir a la parte que les quería mostrar, que es, bueno, si quieren ver un poquito del 2009, les presento. Mira, estas son fotos de cuando estaba, como le decíamos, teniendo esos éxitos. Ahí estoy yo, como presidente de la asociación, inaugurando un nuevo shopping mall, llevando a socios a China, para que conozcan China, porque no había muchos que ni conocían China. Ahí estoy yo con representantes del gobierno de Corea, tratando de promover el negocio de Corea, Estados Unidos, ahí cuando me eligieron. Este es el gobernador de una provincia de Corea también. ¿Saben qué? Miren esto, lo más gracioso. Tenía la oportunidad de encontrarme con el presidente de Corea en esa época, y no fui porque no tenía tiempo, imagínense, porque yo no tenía tiempo no pude ir a verlo. ¿Quiénes están los juicios y tienen la oportunidad de conocer al presidente de un país, se va a ir? Bueno, yo me tuve que ir, así de apurado andaba en esa época. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y así es como era mi vida, pero como les digo, mi vida cambió drásticamente por todos los cambios que hubo, los cambios en la forma de consumo de los productos por el Internet y también porque lo que yo hacía era algo barato y de baja calidad. Y esa es la diferencia con Atomy. Atomy hace algo de la máxima calidad posible, al más bajo precio. Y eso es lo que le da la fórmula para que crezcan en las compañías como Atomy. Entonces, lo que les quería mostrar era esto. Miren, vamos a ver estos dos datos. Vamos a ver el dato de Walmart, que es una compañía que nació casi en la misma época que Amway, hace 60 años. Y aquí está Amway. Vean estos datos aquí. Vean lo que venden cada una de las compañías. Walmart vende 500, vendió, mejor dicho, 514 mil millones de dólares en el 18 y 524 mil millones de dólares en el 19. Vean lo que vendió Amway en esos años. 8600 millones de dólares en el 18 y 8400 millones de dólares. Hasta vendió menos. Vendió 400 millones de dólares menos. Ustedes saben que los precios de Amway cambian todos los años, no todos los años les aumentan. Si hacemos una extrapolación de todos los aumentos que hubo desde el 2015 hasta el 2019, fue casi un 60% de aumento en el precio, pero las ventas fueron casi horizontales. Significa que vendieron 60% menos de productos. Solamente vendieron lo mismo porque aumentó el precio de productos, no porque vendieron más. Así de mal se está yendo. Y lo más triste de esta situación es que Amway tenía la ventaja competitiva para ganarle a Walmart cuando nacieron las dos compañías. Y Amway no creció, ¿saben por qué? Por avaricia. Por cobrar demasiado un producto que no era tan bueno. Por dar obligaciones a las personas cuando no hay necesidad de darles obligaciones. las ganancias que ellos obtenían por medio de no tener que abrir tiendas, por medio de no tener que pagar a tantos empleados, por medio de no tener campañas publicitarias, porque el promotor de Amway es el que hace la campaña publicitaria. ¿Saben eso, no? Por eso nos pagan a nosotros también, porque la compañía se ahorra el dinero de pagar las compañías publicitarias. Todo ese dinero que se ahorra cualquier compañía multinivel es que nos pagan a nosotros. Entonces, ¿por qué cobran de más? Esa varice es lo que los hizo convertirse en una pequeña compañía, porque esto es una pequeña compañía. En el mundo de los negocios, Amway es una hormiga, mejor dicho, es una pulga, directamente. Miren lo que vende Walmart, 514 mil millones de dólares, aquí 8600 millones de dólares. Y vean un dato más, en el año 18, en el 19 vendieron un poquito más, pero el conjunto de todas las compañías de multinivel en el mundo, todas en el mundo, vendieron menos que una compañía de distribución que es Amazon. Una sola compañía de distribución en el mundo vendió casi el doble que el conjunto del total de todas las compañías de multinivel. Esto es lo que demuestra el fracaso del sistema multinivel. Y no, y no estoy criticando el sistema multinivel. El sistema multinivel es muy bueno. Es realmente muy bueno para que una persona de pocos recursos monetarios o de pocos conocimientos en ventas o de pocos conocimientos en negocios realmente pueda salir adelante, pero lo han aplicado en forma totalmente incorrecta. ¿Ok? Eso es lo que vino a cambiar nuestra compañía. Y nuestra compañía, el modelo de nuestra compañía, ¿a cuál se parece? ¿Se parece al de Walmart? ¿Tener como 30 mil tiendas y tener 2 millones y medio de empleados o se parece al de Amazon? ¿Se parece al de Amazon? ¿Saben que Amazon.com, a pesar de vender solamente la mitad de Walmart, la evaluación de sus acciones es no sé cuántas veces más, ya perdí la cuenta, es muchísimo más que el de Walmart. Es por eso que a pesar de Amazon ser una compañía que vende mucho menos que Walmart, el dueño de Amazon es más rico que los, si mal lo recuerdo, cuatro hermanos que heredaron el negocio de Walmart. El hombre más rico del mundo en este momento es Jeff Bezos, el dueño de Amazon.com y claramente es una compañía que vende menos que Walmart. ¿Por qué será que las acciones tienen más valor? Porque todos saben que es el futuro de la distribución, que la distribución por medio del Internet y usando tecnologías, inteligencia artificial, robotización, automatización, toda esa forma de distribuir productos a los consumidores es el futuro. Por eso las acciones de Walmart tienen muchísimo valor porque tienen futuro. A la larga, Walmart también va a desaparecer. Amazon va a ser ese que va a quedar. Y Amway, por favor, ningún serio inversor en el mundo si estuviesen a la venta las acciones de Amway los compra. Y me refiero no solamente de Amway, de ninguna compañía de multinivel, ningún inversionista serio compra acciones de compañías de multinivel. Así de despreciadas están las compañías de multinivel, ¿entienden? Meterse a una compañía de multinivel ahora, para colmo ahora, como están cambiando las cosas, es una total pérdida de tiempo. Miren, ¿cuáles son las compañías que compiten con nuestra compañía Atomy? Nuestra compañía Atomy no compite con las compañías de multinivel. el DNA, el ADN de nuestra compañía es el ADN que tiene Amazon.com. Esta es una compañía de tecnología, esta es una compañía que distribuye productos del consumidor, que necesita el consumidor con tecnologías, con el internet, con computación, con inteligencia artificial. ¿Cómo creen que hacen el inventario en nuestras compañías? ¿Ustedes creen que ven a ver cuánto inventario queda en la bodega de Estados Unidos si alguien está anotando eso, llama por teléfono a la fábrica para que le hagan el inventario? No, es todo automatizado. Hay un software que ve cuánto es el inventario que queda aquí en Estados Unidos, ese software le hace la orden directamente a la oficina de Atomy, de la oficina de Atomy manda la orden automáticamente a la fábrica. Y de ahí lanzan el producto y lo mandan a Estados Unidos. Una compañía que no se maneja de esa manera en este momento pierde competitividad, no puede crecer. Y Atomy creció en un mercado totalmente hostil. en el mercado de Corea es uno de los mercados más hostiles que hay para empresas que no hacen las cosas bien. Walmart no sobrevivió un año en Corea. Carrefour, esta compañía que ven acá, es una de las compañías de distribución más grandes de Europa, no sobrevivió dos años en Corea tampoco. En un mercado que es tan hostil, específicamente en compañías de multinivel, es peor todavía porque cuando nació Atomy hace 11 años, cualquier persona que se dedica al multinivel los consideraban estafadores y criminales. Y no estoy exagerando. Miren, si un niño tenía un papá que estaba en el mercado multinivel, cuando ven que a veces hacen unas cartas de informaciones y ahí ponen cuándo naciste, quién es tu papá, cómo se llama y qué trabaja, el niño lo pensaba como 100 veces antes de poner ahí que trabajaba en una compañía multinivel porque si no todos le iban a echar el dedo que tu papá es un estafador. Así de serio era la situación de estar en una compañía multinivel y a pesar de ese mercado tan hostil esta compañía no solamente sobrevivió sino que floreció con un lema muy importante honestidad y bondad. Y no lo digo yo de invento, cuando al presidente de nuestra compañía le preguntaron cuál es la mejor estrategia para que una compañía crezca claramente dijo y siempre lo va a decir honestidad y bondad. Así es como creció esta compañía haciendo las cosas bien. Tiene el ADN para competir con todas estas compañías que ven acá. Miren, de estas compañías la que menos vende vende 70 mil millones de dólares. Diez veces más que Amway. ¿Ok? La que más vende es claramente Walmart que vende 528 mil millones de dólares. Esa es la clase de mercado en el cual esa es la clase de compañía en el cual estamos nosotros. Una compañía que está destinada a convertirse la compañía de distribución de productos de uso diario y necesario más grande del mundo. ¿Y saben por qué es importante lo que les dije lo último de usos de productos de uso diario y necesario? Porque eso nos permite crecer no importa qué clase de economía estemos. No importa si la economía esté bien, no importa si la economía esté mal, no importa si estemos en un país pobre, no importa si estamos en un país rico, todos van a tener que clavarse los dientes, todos se tienen que bañar, todos se tienen que vestir porque vendemos vestimenta también, todos tienen que lavarse el pelo, todos tienen que comer, todos tienen que, casi todos toman suplementos nutricionales, es la moda, y yo pienso que el 99.9% de las mujeres utilizan cosméticos, ¿ok? El cosmético ya es un producto de uso diario necesario, pregúntale a una señora si van a ir a una cena muy importante y si no tiene cosmético que tiene que utilizar si ella va a querer ir a la cena, es más importante que comer, ponerse un cosmético bien, ¿no? Así que es un producto de uso necesario ya, es más importante que la comida. Así que esas características que tiene esta compañía que les estoy mostrando nos ponen un sitio privilegiado, nos ponen la oportunidad de convertirnos en competidores de estas compañías, las compañías más exitosas del mundo. Las compañías multinacionales no están en esta lista, la que más vende, creo que si ponemos una lista de las compañías que más vende debe estar en el número 5.000 por ahí abajo. ¿Ok? ¿Y qué característica tiene esta compañía al crecer de esta manera? ¿Qué es lo que hace esta compañía? No solamente ofrece esos buenos productos para retener y atraer a esos consumidores que nos ayudan a nosotros a ganar nuestros cheques, sino que también nos pagan. Y esa es la ventaja del multinivel. El multinivel no solamente si se hace bien las cosas, puede ofrecer un producto a buen precio porque claramente estamos comprando directamente al productor nos quitamos de la cadena de distribución, sacamos al distribuidor, sacamos al mayorista, sacamos al minorista y se lo damos directamente al consumidor. Entonces, tenemos claramente una ventaja en los precios. ¿No? Entonces, si le ofrecemos un muy buen producto al consumidor a un buen precio, lo más probable es que ese consumidor siga comprando nuestros productos. pero miren, el consumidor no es tan leal como uno piensa. Si de pronto no le gustó un saborcito de algún producto y lo encuentra un saborcito mejor en otra compañía, lo va a ir a comprar a otra compañía. Capaz que sea un producto que utiliza mucho y lo encuentra un poquito más barato que nosotros, capaz que se vaya. Pero, ¿qué pensaría si ese consumidor se le da la oportunidad de hacer dinero por su consumo? Que todo lo que está consumiendo les ahorra puntos para crear también una cadena de consumidores junto con ellas que les haga comprar el producto sin pagar por el producto. Porque en su parte más básica es eso. Nosotros somos una colectividad de consumidores que nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, si podemos con el sistema multinivel, con el plan de compensación de nuestra compañía que está basado en un sistema multinivel, podemos ofrecerle dinero aparte de ese producto con las tres Bs, ¿no? Bueno, bonito, barato. Pero le damos dinero al consumidor, creamos lealtad, creamos cohesión. Esas personas no se van a ir. Esa es la ventaja clara de esta compañía si nos comparamos con todas esas compañías que están ahí. Todas las otras compañías cuando venden algo, por supuesto, lo venden para satisfacer al consumidor, pero cuando venden algo, la relación que existe entre el consumidor y la compañía se termina ahí. Le vendí el producto, le tomé la plata y se acabó. Nuestra compañía no termina ahí. Nuestra compañía aparte le ofrece un camino para no solamente poder comprar los productos en forma un poquito más barata y hasta gratis, sino que les ofrece la posibilidad de cambiar su estado económico. Esa es la ventaja que nos va a lograr superar a estas compañías mucho más rápidamente de lo que nosotros estamos pensando. ¿Ustedes saben cuántos miembros tenemos en este momento firmados? Firmados, si miran su membresía se van a dar cuenta. Si miran su membresía, los últimos que se firmaron van a ver que estamos por los 24 millones. Esos son los 24 millones de personas que la compañía hasta ahora ha firmado. Lo más importante de ese número es cuántos siguen activos, cuántos siguen comprando. Esta compañía tiene 12 millones de miembros activos en este momento. En estos 11 años que han firmado 24 millones de personas o más, básicamente el 50% se queda con la compañía. ¿Dónde han visto una relación así de personas que se quedan de las que se firman en alguna compañía multinivel? No existe. En verdad, las compañías que tienen tanta relación de personas que se quedan son compañías de tecnologías. Conocen a Netflix, ¿no? La compañía Netflix que cobra una empresa para que podamos ver películas así en forma casi gratuita. Tiene casi unos 150, si no mal no recuerdo, casi 200 millones de miembros. ¿Ok? Con eso hacen plata. ¿Ustedes saben cuántos miembros activos tiene Costco? ¿Conocen Costco? La compañía que vende productos así al por mayor en bulk, en grandes cantidades, pero uno paga membresía y paga la membresía porque sabe que si yo compro ese producto en Costco, no lo voy a encontrar más barato en otro lugar que Costco. Por eso pago la membresía, por eso vale la pena pagar la membresía. Porque sé que ese producto que compro en Costco va a ser el más barato en todos Estados Unidos. Así que tiene lógica. Bueno, ¿Cosco saben cuántos miembros tiene? 55 millones de miembros. No estamos muy lejos de Costco. ¿Y saben cuánto vende Costco al año? 125 mil millones de dólares. ¿Qué pasa cuando nuestra compañía tenga 55 millones de miembros? ¿Qué pasa cuando tenga nuestra compañía 120 millones de miembros activos como Amazon.com? Porque existe una membresía para Amazon.com, yo tengo una, hay unos muy buenos beneficios por ser miembros, pero no me pagan nada, por supuesto, tengo unos beneficios en las compras, pero esos 120 millones de miembros son las personas que más compran en esta compañía. La mayoría de las ganancias de Amazon.com vienen de esos miembros que se llaman Prime. ¿Qué pasa cuando nuestra compañía tenga 120 millones de miembros? Y ustedes dirán, ¿pero cuándo? ¿En 100 años? Miren, ¿saben cuántos estamos firmando al mes? Más de un millón de miembros al mes está firmando esta compañía. No nos falta mucho para llegar a la cantidad de membresía de Costco, de Walmart, de Walmart, Sam's Club sería otro, otro que tiene membresías, Netflix, Amazon Prime. Cuando lleguemos a la cantidad de membresías como Amazon, que yo pienso que van a ser 10 años o menos, ¿cuánto creen que esta compañía pueda vender? ¿Se acuerdan de cuánto paga esta compañía? 70% de la ganancia, ¿no? El 70% de la ganancia equivale a 35% a las ventas. Imagínense que esta compañía venda 100 mil millones de dólares, lo que vende Costco. ¿Cuánto va a repartir? 35 mil millones de dólares. No sé si se están metiendo esos números en la cabeza, 35 mil millones de dólares, en verdad, es mucho más grande que la economía de muchos países en el mundo. Eso es lo que puede pagar por año esta compañía, con el plan de compensación. Entonces, cuando esta compañía empieza a crecer a niveles como esos, empieza a repartir esa plata a sus miembros, ¿qué creen que es lo que va a pasar en esos países? La economía de esos países va a mejorar. Totalmente va a mejorar porque los que recibimos esa plata, la gente común como yo, como ustedes, ¿qué hacemos con esa plata? ¿La invertimos? generalmente compramos algo. Compramos más ropa, compramos más carros, compramos cosas mejores para nuestros hijos, lo gastamos en vacaciones, ¿no? Eso fomenta la economía. El cambio más grande que esta compañía, que es el sueño del fundador de esta compañía, ¿saben cuál es? es cambiar la economía mundial. ¿Cómo estamos en la economía mundial en este momento? ¿Nos hacemos todos ricos? ¿No era que supuestamente el capitalismo pueda ayudar a todas las personas a que salgan de su estado económico? ¿O qué está pasando con el capitalismo ahora? El capitalismo se parece mucho al comunismo ya, porque solamente la élite, los que tienen el conocimiento, el dinero o la capacidad son los que hacen plata y la mayoría están a merced de esa élite, como el comunismo. No hay mucha diferencia. El que tiene plata hace más plata y el que no tiene plata cada día hace menos plata. Esa es la realidad del capitalismo ahora en los países que están capitalistas. Esto no es una crítica o una defensa del comunismo-capitalismo, no me malentiendan. Lo que hace una compañía como esta, cuando vende lo que vende Walmart, digamos que 600 mil millones de dólares o 500 mil millones de dólares, imagínense que nuestra compañía se esté vendiendo 500 mil millones de dólares, ¿saben que 500 mil millones de dólares es como la decimoctava economía mundial? Es lo que un país en el nivel decimoctavo crea económicamente todos los años. Es la producción bruta de un país entero, pero en el nivel decimoctavo. Imagínense que una compañía que venda 500 mil millones de dólares reparta el 35% de esos 500 mil millones de dólares. Si mal no recuerdo son los 170 mil millones de dólares, creo, o algo por ahí. imagínense en qué va a pasar con la economía mundial. Las va a cambiar totalmente. Ese es el sueño del fundador de esta compañía. ¿Se acuerdan el sueño que él tenía cuando nació la compañía, cuando no tenía nada de esta compañía? Cuando apenas en su oficina lo que presentaba la oficina era un ojo de papel que decía Atomi solamente. Él empezó a gritar todos estos sueños en esa época. Y iba a cambiar la economía mundial. No solamente le va a cambiar la economía a sus miembros que se quedaron con él, que se quedaron firmes en el sueño de esta persona, sino él prometió que iba a cambiar la economía mundial. Y ¿saben qué? Yo le apuesto todo lo que tengo a esta persona. Estoy segurísimo que va a cambiar la economía mundial. Esa es la clase de proyecto en el cual estamos nosotros aquí. No estamos en una compañía de segunda categoría de cualquier otra de las compañías multinivel. Esta no es una compañía multinivel más. No se confundan. No crean que van a estar haciendo dinero en otras compañías multinivel. Capaz que sí, si saben vender mucho. Capaz que estén haciendo dinero unos meses o unos años. Pero cuando esa compañía caiga, ustedes también van a caer. Y ¿saben qué? La razón por la cual van a caer más estrepitosamente es que existe ya una compañía como Atomy que da dinero que da dinero a sus miembros pero no solamente les da el dinero a sus miembros sino que les da el mejor producto del mundo a un mejor precio sin ninguna obligación de compra. Eso hace que nuestra compañía no tenga ninguna clase de competencia. Nadie en el mundo multinivel puede competir con nosotros. En verdad, nadie en el mundo de los negocios puede competir con nosotros. cuando todos otros de esta compañía se den cuenta de lo que está haciendo nuestra compañía les aseguro esto va a ser un revuelo mundial. Apenas estamos vendiendo 1300 millones de dólares por eso no nos echan el ojo por eso no nos hacen caso por ahora pero ¿qué pasa cuando esté vendiendo 50 mil millones de dólares o 100 mil millones de dólares? Les aseguro que nos vamos a hacer notar. ¿Ok? Atomy va a estar por todos lados en todas las noticias en todos los ámbitos de negocio. Siéntanse orgullosos de estar acá. Siéntanse bendecidos de poder estar compartiendo su tiempo con una compañía tan excelente como esta. Ok. ¿Qué más le puedo decir? Espero que les haya servido para que entiendan que realmente esto es una oportunidad única. No, no existen tantas oportunidades en la vida le digo la verdad. ¿Ok? Yo también tuve la suerte de poder ya a mi media edad pasando los 50 a conocer esta maravillosa compañía y poder tener otra oportunidad más para vivir tan bien o mejor de como yo vivía antes. ¿Ok? Muchos de los líderes en verdad de las compañías de nosotros todos los imperiales básicamente fueron unos totales fracasados. Ellos siempre están agradecidos de haber encontrado esto porque si no hubiesen encontrado esta compañía lo más probable es que muchos de ellos ya estén enterrados o se hayan estresado tanto o hayan tomado tanto porque algunos sí tomaban. Capaz que ya estaban enterrados por todo el estrés que tenían. No tienen que llegar a fondo para poder realizar sus sueños o para poder darse cuenta de la oportunidad que tienen acá. Tiesen cuentas ya. No lleguen hasta el fondo. ¿Para qué quieren sufrir? Levántense ya con esta compañía. ¿Ok? Gracias.